Estamos conversando con Javier Samaniego. Él es abogado, es experto en tecnología y también en resolución alternativa de conflictos. Y aprovechando tus conocimientos de abogado y tecnología, Javier, ¿qué hay de nuevo en términos de administración de bufetes y en términos de la industria jurídica en tecnología? Pues los bufetes de abogados están cambiando mucho su organización porque, al igual que otras actividades económicas, notablemente el transporte, donde la llegada de Uber transformó completamente, como teníamos concebida, la movilidad. Y se produjo ese fenómeno alternativo al servicio tradicional, que era el taxi. En los bufetes de abogados, frente al bufete tradicional, la tecnología está haciendo que aparezcan nuevas formas organizativas, notablemente en Estados Unidos con la aparición de Action, que lo que hacen son la abogacía por proyectos. Esto está afectando a muchas facetas de la vida. El que haya abogados que no trabajan de manera permanente en un bufete, sino que simplemente trabajan para proyectos concretos. Ese es un cambio que estamos viendo en la abogacía y en la organización de los bufetes. Está relacionado con el famoso Great Resignation, que ha acelerado la pandemia. Claramente hay una generación que no quiere seguir trabajando de la manera que lo hacía la generación anterior. La tecnología está permitiendo el teletrabajo y ahí se están produciendo grandes retos para pensar en otras formas de organización. Y también desaparecen fronteras. Tenemos ahora la posibilidad de que talento que se encuentra, por ejemplo, ubicado en Guatemala, pueda estar trabajando en proyectos en otras partes del mundo. El derecho hasta ahora viajaba mal. Los ingenieros, los médicos, pues viajaban de una manera más fácil que los abogados. Pero, sin embargo, pese a que la legislación sigue siendo local, observamos que gracias a la tecnología y a estos cambios organizativos, se abren grandes oportunidades para los futuros abogados. Con lo cual, yo creo que es un momento de optimismo ante el cambio en el trabajo, no solo en los bufetes de abogados, sino yo te diría en todas las organizaciones empresariales que está trayendo la tecnología. En otro nivel, porque hablamos del nivel administrativo, en otro nivel, algo más profundo, digamos, en contratos inteligentes. ¿Cómo están las cosas ahora y qué ves venir? Pues, mira, estás tratando algo que es lo que, bueno, se llama los smart contracts, que es la traslación del blockchain, de la tecnología de bloques, que por supuesto han tenido un gran impacto, las criptomonedas, pero que en los contratos lo que hace es la aparición de contratos prácticamente auto ejecutables, donde incluso, en caso de incumplimiento del contrato, se produce, sin necesidad de acudir a la resolución judicial, la compensación de manera automática. Esto, que todavía es incipiente, yo creo que va a traer un cambio muy notable, porque la labor del abogado estará más en la parametrización de esos contratos que en las resoluciones post, como veíamos en el mundo anterior. Con lo cual es un área donde no solo en el derecho contractual, sino también en la resolución de conflictos, observamos grandes cambios. Te pongo un ejemplo, de nuevo vuelvo al caso de Uber, donde se han parametrizado una decena de problemas. Por ejemplo, que el conductor me llevó por una ruta más larga de la que yo pensaba, eso en un mundo anterior hubiera dado origen a una reclamación, a un call center, a toda una activación de trámites administrativos, sin embargo ahora pulsando un botón y con los algoritmos, se me puede compensar automáticamente y darme un crédito para un viaje futuro. Entonces, vemos cómo la tecnología puede ayudar a resolver de una manera más eficaz problemas que antes resultaban más complejos de resolver. ¿Eres optimista en este aspecto? Sí, claramente toda innovación conlleva mejoras, también se producen riesgos, que duda cabe que un gran riesgo que está trayendo la tecnología es todos los problemas de ciberseguridad, que es un nuevo área de riesgos, también es un área de oportunidad, pero claramente ahora la industria aseguradora le ha generado una oportunidad y aparecen las pólizas de cobertura de ese riesgo. A mí, fíjate, donde me está preocupando el cambio es que la sociedad, y eso lo estamos viendo en la polarización de la sociedad, que notablemente hemos visto lo que ha ocurrido en Estados Unidos, el auge de movimientos populistas, es cierto que la tecnología, y en tu ámbito que es el de la información, el de formarse una libertad de opinión y libertad de información, de prensa, claramente las tecnologías también pueden ser una amenaza porque pueden sesgar a las personas, que las personas solo se autoalimenten de un determinado tipo de ideas, que se consigue incluso manipular unas elecciones, en fin, evidentemente hay retos, hay delitos que también ahora se producen online porque nuestra vida ya no es que tengamos dos vidas, una vida que es online y otra virtual, las dos han convergido y eso trae grandes ventajas, que duda cabe la comunicación, el que podamos comunicarnos o podamos trabajar en otras jurisdicciones desde el salón de nuestra casa, pero también aparecen riesgos y el derecho al final, lo que trata es de ser un facilitador de la convivencia y de la paz social y en este sentido, en el ámbito de la tecnología, estamos trabajando en tratar de conseguir esa paz social, y esas nuevas relaciones, pero creo que se dan oportunidades absolutamente maravillosas, yo soy muy optimista y para los alumnos ahora que están empezando derecho, pues creo que, te insisto, frente a una carrera que estaba prácticamente condenada a ser local, pues ahora mismo se expande y les da oportunidades para trabajar en todo el mundo, y con realidades que se han homogeneizado mucho. Final y brevemente, Javier, un estudiante de Derecho, ¿a qué le tiene que poner atención ahora mismo, en este campo? Bueno, yo lo que siempre recomiendo a los estudiantes, tienen que ser buenos generalistas, y eso yo creo que es importante, pero tienen ahora oportunidades en el ámbito de la contratación informática, en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito de los algoritmos, en el ámbito de la inteligencia artificial, y un ámbito donde creo que faltan juristas es en ese desarrollo de la inteligencia artificial que va a afectar al derecho a la competencia, va a afectar a la responsabilidad cuando determinadas decisiones se tomen por ese machine learning, el internet de las cosas, en fin, hay todo un ámbito donde todavía está todo por construirse y donde un joven estudiante que hoy nos esté escuchando puede ser capaz de tener más conocimiento que a lo mejor otros profesores, porque él es un nativo digital, así que creo que es un ámbito, yo soy muy optimista y animo a los estudiantes, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial, que empiecen a brújulear, a investigar, porque creo que va a tener mucho futuro. Gracias, gracias Javier por compartir estas experiencias con nosotros y a ustedes también, muchas gracias.